Nada de vos Soy tan solo y quiero verte Es ese amor que hicimos los dos Lo que ayuda a resistir Mi corazón es como un navío Que atraviesa todo el mar Es tan tremenda La melodía que acabo de oír Una calandria en un damasco Lo que quiere de mí Acompañar mi canción de sueños Ya no estoy en realidad Tu corazón es cristal de agua Nunca he visto algo igual No estoy en realidad No estoy en realidad Mi corazón es como un navío Que atraviesa todo el mar Primero Gracias por ver el video